Buenos días. Hace 13 mil millones de años, nada menos, en la gran explosión se formaron los primeros elementos químicos, el hidrógeno y el helio. Después estos fueron reunidos gracias a la gravedad en pequeñas estrellas que empezaron a sintetizar los otros elementos químicos. En nuestro Sol hoy el hidrógeno está formando helio y cuando se termina el hidrógeno y haya puro helio en el Sol se van a formar carbono y luego nitrógeno, oxígeno, flúor y todos los demás elementos hasta el hierro que es el más estable. Y el resto de los elementos químicos, del cobalto al uranio, ¿cuándo se formaron? Estos se formaron en explosiones estelares llamadas supernovas. Toda esta química de las galaxias es estudiada en la UNAM, en el Instituto de Astronomía, por el doctor Manuel Peinbert. Es interesante esta referencia. Y habría que concluir esta presentación con una frase de Carl Sagan, el científico que dirigió el programa televisivo Cosmos, que dice, nosotros y toda la vida en la Tierra somos hijos de las estrellas, porque en efecto en las estrellas se formaron todos los núcleos de nuestros elementos químicos que conforman nuestros organismos. Muchas gracias.